Hoy vamos a jugar a las escondidas en una sala de juegos, ¿están listos? Yo voy a buscarlos, vamos 1, 2, 3, 4, 5 Amigos, me voy a esconder aquí, hay muchos laberintos Y a Demons le quedará difícil encontrarme Con cuidado, con cuidado para no caerse Carajo muchachos, me duele muchísimo Amigos, miren que juegos geniales hay aquí Quiero jugar a todo, miren Aquí por ejemplo, coges unas pistolas y matas a los zombies Cógelo, cógelo, eso es Adiós, 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 vamos zombies, predores Ojalá tuviera más tiempo para jugar Pero tengo que correr y esconderme Hay otro juego Miren que moto, haces derrapes Vas a toda velocidad, amigos Es un juego genial Pero tengo que esconderme Hasta luego, vamos, vamos, vamos Amigos, miren cuántos juegos hay aquí Y no puedo evitar jugar Amigos, soy la mejor en este juego ¿Les gusta el baloncesto? A mí me encanta el baloncesto, chicos Por ejemplo, es mi favorito de todos Ese ha sido el último, amigos Tengo que esconderme rápido porque Demons va a empezar Amigos, no sé dónde puedo esconderme ¿Esconderme dónde está la bolera? O tengo que encontrar otro lugar Lo tengo, sé qué hacer Creo que he casi encontrado un lugar donde esconderme Creo que es por aquí Chicos, voy a esconderme aquí Porque por aquí nadie podrá encontrarme, estoy seguro Y de esa forma también podré ver dónde está Dimon Amigos, me voy a esconder aquí Nadie me encontrará aquí Nunca, nunca Pues, miren lo que voy a hacer, amigos Por aquí estoy enterrándome las bolas Bien, voy a ganar este escondite Solo y el army Soy el más listo El más listo Amigos, voy a entrar en este coche Vayan a jugar conmigo y nos esconderemos Vamos, vamos, vamos Adiós, no te metas con estas papa No te metas con estas papa Este es el mejor lugar para esconderse Porque estoy jugando y escondiéndome a la vez Amigos, miren qué lugar he encontrado Dimon nunca me encontrará aquí Estoy lista No creo que Dimon me encuentre aquí dentro de un coche infantil 98, 99, 100 Voy a buscarlos Encontré a todos, amigos Vale, amigos Voy a buscarlos No creo que haya nadie escondido aquí en la sala de juegos Porque yo ya estuve aquí Y eso no tiene sentido No creo que ninguno de ellos sea tan estúpido Amigos, sabía que Dimon era un tonto Y no me buscaré aquí Porque él contaba aquí Y piensa que nadie se esconderá aquí Es un tonto Adiós, Dimon, adiós Estás guapa Amigos, me pregunto dónde se han escondido todos En la bolera no lo creo Pero tengo una idea Le preguntaré a un amigo Miren Amigo Dime dónde se esconden Están Rafario, Diceo y María Dime, ¿por qué no me hablas? Te haces el duro Vale, vale Ya verás Vale, ahora voy a buscar yo mismo Amigos Ahora voy al patio de recreo Y estoy seguro de que la mayoría se esconden aquí Y especialmente en las bolas Este es mi lugar Así que voy a buscarlos Amigos, estoy seguro de que alguien se esconde en las bolas Así que voy a bucear en las bolas Y el que me esconde ahí adentro será muy herido Será muy divertido, ¿verdad? ¿Están listos? Vamos, entonces Como pueden ver Definitivamente hay alguien adentro A las tres Salto Uno, dos, tres Disculpe Amigos, aquí no hay nadie Siempre hay alguien escondido Carajo Amigos, no debería estar tan excitado Amigos Me he dado cuenta de que esconderse en las bolas no es muy buena idea Así que he encontrado un lugar mejor Veo lo que voy a hacer, amigos Le pongo las gafas La gorra Y cierro la puerta Amigos, he venido a un pequeño estadio de fútbol Voy a buscar a una pelota Es mi oportunidad, ¿por qué no? Miren Oh, oh, oh Amigos, Timón está abajo jugando fútbol Y no sabe jugar Me he lesionado, amigos Bueno, el fútbol no es para mí No soy futbolista Soy youtuber Y tengo que ir a buscarlos Sí, claro Timón es un perdedor Y no me encontrará Pero tengo un reto para ustedes Tienen cinco segundos para suscribirse Uno Dos Tres Cuatro Y sigo Si aún no lo han hecho Háganlo ya Amigos Así que Timón se ha ido allí al patio de juegos Y está en el otro lado Y ahora estoy aquí solo Voy a jugar Amigos Aquí en los coches Empecemos las carreras Ven más rápido Vamos, vamos Oh Oh, amigos Soy un conductor genial Estás papa, conductor genial Adiós, amigos Vamos Vamos Entonces, amigos Aquí en el patio de juegos Voy a buscarlos por todas partes Voy a escalar en los todos los laberintos Porque es imposible que no haya nadie escondido aquí Voy a encontrar a alguien Y como soy Demonial White Voy a subir por el tobogán Desde arriba a abajo Eso es Porque soy genial Miren Amigos Probablemente soy un poco grande para esos trucos Voy a subir correctamente Ya estoy cansado Aunque no me he encontrado a nadie Pero hay más por delante Así que voy a seguir a buscando Ahora voy a ir por ahí Así que amigos No sé qué juego es Pero creo que debemos romper estas botellas Aquí vamos Amigos Amigos, vamos Vamos, 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 vamos Muy bien Toma las bolas Toma las bolas Aquí están Las bolas Vayan Amigos, pienso que el patio de juegos no es para mí Ya he crecido Y ustedes amigos van a los patios de juegos Escriben los comentarios A ver cuántos de ustedes van a los patios de juegos Amigos, estoy muy cansado ¿Quién es eso? A ver, Odiseo ¿Está durmiendo? Odiseo Has perdido Te han encontrado, perdedor Carajo, hermano Me he dormido solo un poco Pensé que me escondí bien Adiós, Odiseo Ahora que te has encontrado Voy a encontrar a los otros Y voy a encontrarlos ¿Entiendes? Demonios, hombres Si no durmiera Ya habría ganado Y Timor no me encontraría Yo tanto que quería ganar Muchachos Vale, amigos He recorrido todo el patio de juegos Solo he encontrado Odiseo Así que los demás deben estar escondidos en otro lugar Creo que voy a uno de ellos cerca A los arcades Por eso voy allá Carajo, amigos ¿Dónde están? ¿Dónde podrían estar? Los encontraré, amigos No perderé nunca Soy Dimón Amigos, Dimón Amigos Miren lo que he hecho He estado como un juguete real Real Amigos Amigos Miren lo que puedo hacer Sin siquiera mirarlo Chicos Hace tanto tiempo Que estoy sentada aquí Y aún nadie me ha encontrado Nadie ha pasado por aquí Estoy agotada Y no tengo nada que hacer Ya no puedo estar aquí Amigos No podía estar ahí adentro Estoy agotada Mejor me escondo En otro lugar Estoy en la sala de juegos Ahora Creo que alguien se esconde aquí Tengo que pensar ¿Alguien podría estar allí o allá? ¿Dónde estará? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Te he pillado! ¡No, no, amigos! ¡He perdido! ¡Sabía que había alguien escondido aquí! ¡Adiós! Diablos, chicos Me he sentado tan bien ¿Por qué he salido de allí? ¡Ja, ja, ja! ¡La, la, 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 la! Ahora solo queda rafario Y estás ¡Mmm! No creo que sea imposible esconderse En una balera No hay lugar de un rostro de esconderse ¿Pero saben dónde no he mirado todavía? ¿Dónde he pesado? Tal vez uno de ellos Es escondido allí Y no he mirado Así que vamos a ver allí ¡Oh! ¡Amigos! ¡Aquí apesta huevos podridos! ¡Hay que empezar Quien se tiene estopado todo el tiempo Y apesta! Estás hasta aquí en la parte ¡Oh! Estoy seguro ¡Es un idiota! ¡Oh! ¡He encontrado a la idiota! ¡Voy a verlo ahora! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Amigos! ¡Aquí apesta huevos podridos! ¡Ah! ¡Ah! Hay que pensar ¿Quién podría atarearse Pedos todo el tiempo Y apesta? ¡Es Estás! Estás Está aquí en alguna parte ¡Estoy seguro! ¡Ahí está el idiota! ¡Eh! ¡He encontrado al idiota! ¡Voy a verlo! ¡Ahora mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Tengo una idea! ¡Voy a entrar ahí Y a jugar con él A ver si se da cuenta! ¡Ah! ¡Verdad! ¡Dale! ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy jugando! ¡Estoy jugando! ¡Vamos! 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 ¡Estoy jugando! ¡Estoy jugando! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ja, ja! ¡Te he encontrado, gusano! ¡Carajo, hombre! ¡Me he escondido aquí a propósito! ¡Y me he pasado bien el tiempo! ¡Y me has encontrado, gilipollas! ¡Sí! Y ahora solo queda, Rafario ¡Vamos a buscarlo! ¡No! ¡No! ¡No está en el bar! ¿Dónde podría estar, Rafario? ¿Dónde está? Amigos, no sé ¿Puede estar esto? He buscado en todas partes He buscado en la sala de juegos En el patio de juegos En las bolas En el bar ¡En todas partes! ¡Pero no lo encuentro por ninguna parte! ¡Me rindo! ¡Rafario! ¡Me rindo! ¡Me rindo! Como me he dado cuenta Al Dimon ha perdido este desafío Y yo he ganado, amigos ¡Bravo, Rafario! Solo y el armi, amigos ¡He ganado! ¡Vamos! ¡Adiós, perdedor! ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras, mijo? Tengo mucha hambre ¿Tienes hambre? ¿Quieres que te prepare algo? Sí, quiero Quisiera que me preparen Lo que les voy a dibujar a ustedes ¡Chévere! ¡Entonces! ¡El reto empieza ahora! ¿Qué vamos a cocinar hoy? Muy bien Ya terminé Chicos Dibujé unos deliciosos espaguetis Espero que sean así de sabrosos ¡Ja! ¡Mi especialidad! No te preocupes, hijo Yo cocinaré Entonces ¿Por dónde comenzamos? Primero cogemos los espaguetis Quito la cuerda Ahora lo ponemos dentro Pero ¿Por qué no caben? Tengo que hacer algo Voy a romperlos por la mitad ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? Tranquilo Son solo espaguetis Nada complicado Estás Eres un tonto Ahora te voy a mostrar Cómo cocinar espaguetis Correctamente Muéstrame Ahora los ponemos en agua hirviendo Ahora chicos Esperamos un poco Chicos No son profesionales Para empezar No son los mejores espaguetis Los espaguetis son como los espaguetis Timón ¿Qué tú dices? Déjenme demostrarles Oye ¿Qué estás haciendo? Son espaguetis Estás loco De remate De remate Y voy a hacer espaguetis a mano Y empezamos con la harina En esta harina haremos un embudo Rompemos un huevo Un poco de aceite Al fin le añadimos la sal Ahora mezclamos Y damos un masajito Chicos Escúchame Los espaguetis están casi listos Tenemos la masa lista Y ahora vamos a preparar espaguetis Los cortamos con cuidado Los tiramos al agua Removemos Y también Tenemos que remover a los mariscos Vamos a añadir un poco de decoración Para que quede bonito Miren Que hermoso es ¿Qué es lo que haces tú allá? El queso es obligatorio Obligatorio El clásico espaguetis de papá Con ketchup Con ketchup ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Chicos Están pegados al fondo Ya no los necesito Estás ¿Qué estás haciendo? ¿Estás bien? Timón Yo soy la persona más inteligente del mundo Y así Alrededor Alrededor Ahora por supuesto Añadimos al jarabe de chocolate Listo Es incorrecto No son espaguetis No No son espaguetis Es horrible Y desagradable estás Ahora vamos a ver Lo que nos cuenta Odiseo Ganaré sin duda Yo Parece que es una comida Muy deliciosa Voy a empezar con esta Ay ¿Pero qué son esas cosas Ahí tan raras? No Pero vale Voy a probarlo No está tan rico Timón Lo siento ¿Qué? Míos son los mejores ¿Qué quieres decir? Chicos Son espaguetis muy buenos Estos son perfectos Fantástico Bien hecho Bravo Bravo amigo Oh ¿Pero qué es esto chicos? Son espaguetis Hechos de mermelada Esto es una locura Estos ganaron Son los ganadores Sí amigos Sí 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 Estos papas cocinero Genial Ahora quiero un bocadillo muy sabroso Que sea crujiente, crujiente Mmm Sandwich Bien, bien Vamos bien chicos Primero ponemos el pan en la tostadora Fantástico Ahora cortamos el tomate y la cebolla Para que sea saludable Pues rafario Voy a llenar otra vez De acuerdo Está listo Chicos Esto es un sándwich Bueno Denle like No sé qué hacer con esto No lo necesito absolutamente ¿Estás loco estás O qué pasa? Ha Estoy muy bien Voy a usar esto En vez de verduras Pondré Marshmallow Y ahora Tea Cats Es muy malo para la salud Y hay muchísima azúcar Y ahora voy a poner más Marshmallow Y de nuevo vierte el jarabe de chocolate Y lo cerramos todo Bueno, ya estás listo ¿Estás? Lo verteré un poco más del jarabe por encima Ahora ya está listo Muchachos, no tengo palabras Déjenme el chef enseñarles cómo un sándwich es adecuado Ah, sí, qué asco Ponemos el pan Rompemos un huevo Hacemos un sándwich de tortilla Y ahora ¿Qué hacemos, Dimón? Esperamos Pronto estará listo Listo Dejémoslo ahí a un lado Ahora, como siempre Ponemos un ketchup Y la mostaza Ponemos un poco de lechuga por encima Ahora la cebolla También ponemos los tomates Añadimos la mortadela ¿Qué has hecho? ¡Estás loco! Ahora ponemos el pan Y las aceitunas ¡Qué bueno, Dimón! ¡Qué bueno, Dimón! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno, Dimón! Odiseo Dinos quién tiene el mejor bocadillo Mmm Primero probaré el sándwich que hizo Stas Es bueno Pero dulce otra vez Por eso no lo sé Es dulce ¿Por qué te gustan las cosas dulces, hermanito? Ahora seguiré con el de Rafario Este es el de Rafario ¿Qué es? ¿Por qué adentro hay solamente verduras? ¡Ugh! ¡Asqueroso! ¿Qué? ¡Asqueroso! ¿Estás bien? ¡Es sano, Odiseo! ¡Muy sano! ¡Muy sano! ¡Wow! ¡Pero mira qué enorme es este sándwich! Sí, Odiseo Yo lo intenté bastante Vamos a probarlo ¡Este es el ganador! ¡El cien por ciento! ¡No! ¡Sí, amigos! ¡No tengo que ser el ganador! ¡Oh, amigos! Ahora lo que sigue son unas papas fritas que dibujé Espero que puedan con esta ronda Entonces, papas, Odiseo Rafiero, tienes que aprender Ah, ya veo Ustedes son tontos, amigos Miren lo que tengo yo aquí Papas congeladas ¿Estás bien o qué? ¡Celos en silencio, Dimo! ¡Vertemos el aceite! Ahora, echamos las papas ¡No está! ¡No, no, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Fuego! Creo que ya no necesito esto Terminé Este es el punto final Estás loco, ¿estás? ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Arriesgaste nuestras vidas Solo quería terminar rápido Ya, suficiente de tonterías Estamos cocinando para terminar el desafío Uno Dos Tres ¡Ah! ¿Cómo se hace eso? ¡Ah! ¡Claro que sí, imbécil! Mira cómo se frían las papas ¡Aprende! 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 ¡Ajá! ¡Huelen bien, chicos! ¡Ah! Ahora añadimos el ketchup Y estará delicioso ¡Genial! Eso no mola, ¿eh? ¡Ah! ¡Tocino! Enrollamos las papas en el tocino En realidad es un buen cocinero ¡Sí! Y por supuesto Añadimos mostaza Y también la añadimos por encima Para decorar ¡Amigos! ¡Tengo una idea! En vez de papas Pondré estas combinolas Y en vez de ketchup Pondré este rico ¡Jarabe de fresa! Odiseo Ahora dime ¿Quién sería el ganador? Sin duda Soy yo ¡Guau! Miren qué bonitas papas fritas Tengo aquí Empezaré con las que hizo Rafario En promedio es regular Esas se pueden comer cualquier otro día ¿Qué? Promedio Odiseo ¿Estás bien? Es tu favorito ¿Te gusta? Y ahora seguiré con las de Dimon Probaremos Ay no chicos A mí no me gusta el tocino Es muy horrible ¿Por qué Dimon no pensó en eso? ¡No me gusta el tocino! ¿Qué te pasa? ¿Cómo? ¿No te gusta el tocino? A todos les gusta el tocino Ahora voy a probar el plato que hizo Estás Oh pero miren Qué papas tan raras Vaya Estas son unas dulces muy sabrosas Estas están muy deliciosas El ganador es Estás Entonces chicos Me voy de vacaciones Me dejaste muy cansado Pronto llegará una nueva niñera Para cuidar de ustedes Eso es todo Chao Como si nos importara que él se vaya amigo Si amigo Ya teníamos una niñera soldado Una niñera bruja Como si nos importara amigo Estoy muy interesado En saber quién será esta vez No importa lo que sea la niñera Quien quiera que sea Vamos a agotar sus nervios Y la expulsaremos para siempre de nuestra casa Si Y estaremos solos Oh perfecto Eso significa que haremos todo lo que queramos 20 minutos después Entonces muchachos Para saludar a la niñera de la mejor manera Haremos esta broma muchachos Solo miren Disparceremos estas bolitas Para que cuando entre la niñera Se resbale Y se caiga Y luego Cuando ya se caiga Intentará levantarse Y lo que quiere hacer es agarrarse de esta cuerda Cuando la agarre Y tira de él Se derramará sobre un balde de cacao Y luego Cuando se bañe en cacao Y no vea nada Querrá agarrar algo Y volarse de pie Y entonces Sin darse cuenta He de presionar este botón El ventilador se encederá Y inflará estas plumas Justo en su cara Muchachos Será muy divertido Será totalmente genial No puedo esperar que ella venga Chicos Timón Eres demasiado inteligente Correcto, correcto Entonces ahora estamos esperando Que venga la niñera Si Vamos chicos Vamos Timón Timón Escuchas Vino la niñera Vamos a hacer cacao Por dentro Odiseo Trae más Trae más Toma Toma esto Abre y pon adentro Bueno entonces Timón Estamos listos Estamos listos Si Ahora debemos esparcir las bolas En el suelo Para que ya se resbale Si Vamos 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 Si Si Pon más Pon más Así Pon más Pon más Si Timón Que buena broma Ahora nos estamos riendo mucho Y luego la niñera Definitivamente Se irá Después de todo Ahora veremos Odiseo Mira ahí viene Abierto Entre Entre Vamos A ver Es una broma Perdedora Buena broma Bravo chicos Pasaremos un buen rato juntos Estaremos juntos Toda la semana Dios mío Amigos Esto que fue en realidad Chicos Vieron su altura Es como una montaña Chicos No encontraremos suficiente Y no se olviden chicos Además de suscribirse Para que podamos hacer Más videos Locos Sobre niñeras Chicos Hagamos un desafío Por mil euros Que desafío Tenemos una niñera gigante Aquí Si Definitivamente Timón El primero que lo haga enojar Y lo eche de casa Vas a ganar a mil euros Buena idea Si Tenemos que hacer una broma Y tuve una idea Vamos Timón ¿Cuál es tu idea? Ahora nuestro niñere irá a lavar Y arrojar su camiseta blanca Y la lavadora Para que quede limpia Y ahora van a ver Lo que voy a hacer Espera Espera Manoles ¿Cómo es tu nombre? Espera Si no hubiera cucarachas Les tengo mucho miedo Ahora nuestro niñere irá a lavar Y arrojar su camiseta blanca En la lavadora Y echará brillando rosa Así su camiseta blanca Se volverá rosa Solo miren amigos Genial chicos Está lleno Cerramos Y mire irá a esconder Ahora nos reiremos Entonces pronto vendrá la niñera a lavar Porque está todo sucio Y cuando ella se baña Le prepararé una sorpresa Mientras tanto Me esconderé chicos Yo no encajo aquí No encajo Tomaré esta silla Y me sentaré aquí Si es que ella no me ve Bueno Mientras él se lava Es la hora de hacer la broma Chicos Tengo shampoo aquí Y lo debo ramar Es sobre su cabeza Todo el tiempo Y él pensará Que el shampoo que tiene en la cabeza Nunca se va a acabar Miren Esto será divertido Ló La 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 ¿Dónde me lavo? ¿Más? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nuestra niñera se está lavando ahora Y pronto necesitará una toalla ¡Otra broma, chicos! Aquí está mi pintura azul Y lo untaré en una toalla ¡Miren, chicos! ¡Miren, genial! Exprimí toda la pintura Ahora doblaré la toalla Y la pondré en el baño, muchachos ¡Silencio, silencio, silencio! ¡Genial! Lo pondré aquí Lo pongo acá Y me voy Estoy bien lavado ¿Qué es esto? Soy azul Parezo un avatar Siempre quise ser un avatar Ahora veremos, ahora veremos Aquí en el set parece Bravo, chicos Gran broma Me gustó Bravo Excelente broma ¿Él dijo que le gustó? Sí, eso que dijo Ahora mira lo enojado que estará cuando vea su camiseta rosa Ah, ¿qué es esto? Rosado Me gusta el rosado Buen color Timón, él no se enojó Incluso después de eso No sé estás Necesitamos urgentemente pensar en algo Algo más duro Vamos a resolverlo Vamos Entonces chicos Tenemos que pensar en algo Para que la niñera se vuelva loca Ay, no puedo pensar en nada La niñera Es hora Tengo que ir a entrenar ¡Oh! ¿Qué brazos tiene? Voy a arreglar Y empiezo pronto Chicos, creo que ahora es el momento perfecto para hacerle una broma ¡Oh! Ahora me llegó una idea ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vamos, síganme Vamos, vamos Oh, miren muchachos Este hombre de dos metros Y miren los zapatos que lleva Comparado con el mío Chicos, esa es una gran diferencia Miren Es gigante Esto es normal, Timón Este hombre mide más de dos metros Muy bien chicos Ya déjense de bobadas Y vamos a hacer la broma del siglo Vamos, vamos, vamos Ahora derramaremos aquí el aceite ¡Oh! ¡Uy, Liceo! ¡Eres bueno! Vamos, hagamos otra broma ¡Vamos, vamos! Genial Ahora bajará y veremos lo que pasa ¡Bravo, Liceo! Tiempo de entrenar ¡Oh! ¿Cómo se cayó? Si cayó, eso dolió ¡Ah, sí! Mi espalda Pero me nivelé Genial Ah, yo entiendo Es muy extraño ¡Cómo no puede estar enojado! Estás papa, estás papa Estás papa Aprende cómo se debe entrenar ¿Qué tipo de técnica es esa? ¿Qué tipo de técnica? Mira mis bíceps Envidia Chicos, aquí tengo súper pegamento Mira qué ejercicio se me ocurrió Deja, deja Ahora te enseño Genial Y está listo Chicos, miren lo que tengo preparado Aquí Entonces, verteré la pasta de chocolate En la bandeja Para que cuando se levante y caiga Caerá las bruces en la bandeja Y se ensucia Chicos, esto va a ser muy divertido Y a ustedes si les gustan los chistes que hacemos Suscríbanse para que sean los primeros en verlos Acabado ¿Qué pasó? ¡Estoy pegado! ¿Qué? Me gusta el chocolate Él no se enojó para nada ¿Cómo es posible? Estamos haciendo algo mal Así que chicos Es hora de almorzar Vamos, te cocinaré algo Pero primero tienes que lavarte Later Qué bien Qué rico huele Entonces muchachos Mientras él cocina Deberíamos inventar algún tipo de broma Estoy completamente de acuerdo Debemos tratar de enojarlo Tengo una idea Toma Dimon, yo diseo Gracias Oh, está bien Disculpe Y no vamos a beber nada con esto Sí, eso chicos Se me olvidé Ahora me voy Chicos Miren lo que voy a hacer ahora Bueno, muéstrame lo que pueda hacer No sabemos Miren chicos Le pondré esto a la comida Solo necesita tres gotitas Y ya lo llevarán inmediatamente al baño ¿Pequeño o grande? Muy, muy grande Entonces tres gotas Uno, dos, tres ¿Sabes qué? No me importa Uy Me siento, me siento Ya me siento Yo tengo una idea chicos Le untaré en su silla Para que él se pegue Excelente Ahora chicos Él se quedará pegado Parece que todo está listo Sentémonos Y tengo una idea Voy a cocinar ¿Y dónde está Dimon? Eh, Dimon Se fue por necesidad ¿Sí, Odiseo? Sí, sí, sí Está bien Buen provecho Gracias Gracias Chicos Vamos a hacer la broma Más loca y engañosa del mundo Solo miren lo que haré Chicos Amigos Así Así Bien Así También aquí Bueno amigos Como vieron Seguí todos los objetos Por donde pasa el agua Muy pronto Explicaré todo Primero Sabemos que la niñera Irá al baño Así que mira lo que hago Todo está bien Estoy de vuelta Disfruté de su comida Buen apetito Mi barriga ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Huele ¿Qué pasó? Muchachos ¿Qué es esto? Me voy Y yo iré abajo Así que chicos Es hora Como recordarán Cerré todos esos agujeros Por donde sale el agua Y ahora Voy a tapar el inodoro aquí Y arriba Donde está la niñera Te sale toda una fuente de caca Solo mira Uno Dos Tres ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en esta casa? Ni siquiera puedo ir al baño Chicos Ahora él está viendo la televisión Yo tengo una araña aquí Y yo tengo aquí Una cucaracha Y yo tengo Un ratón vivo aquí Chicos Es mi turno Ratón Ratón Araña ¿Dónde está la zapatilla? Mataré la araña Renuncio Renuncio ¿Qué clase de casa estupida es esta? Lo dejo Se acabó Me voy Me voy La única razón La única única ratón Por la que estaba aquí Fue porque le aposté a Rafario Mil Dichosos euros Pero ni por diez mil Ni por un millón Me voy Me voy Chicos Miren Funcionó Funcionó Chicos Sacamos a la niñera de la casa Y estaremos toda la semana Solo Adiós Sí Odiseo Amigo Tu cucaracha funcionó Por lo tanto Odiseo Te ganaste el desafío Y te llevas mil euros Porque lo sacaste Bravo Sí Gracias Gracias Chicos Si les gustó el video Denle like Suscríbanse Y hagan clic en la campanita Para no perderse ningún video Adiós Chau Chau